Por fin tengo conmigo esta reedición del clásico juego de mesa, Brass. He tenido problemas para conseguir este juego, estaba rotado en todos lados y justo cuando salió la edición en español publicada por Maldito Games pude conseguirla en el idioma original por Roxley y de hecho a muy buen precio. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hay adentro. Aquí tenemos la portada con una escena carijera de Londres están los adoquines, una cubeta por ahí y no he notado este reflejo de una mujer. Este juego de Brass fue originalmente diseñado por Martin Wallace Roxley lo reeditó con el título de Brass Lankershire y aparte sacó esta nueva edición Brass Birmingham que tiene otras cosas diferentes que el original no tiene y aparentemente este ha sido visto como una mejor versión del original por eso es que me interesaba tanto. Vamos a ver por atrás. Tiene un pequeño golpe, esto fue por el transporte se me maltrató en el transporte pero bueno en sí está muy sencilla y eso me gusta y está bastante oscuro a ver, veamos cómo están los componentes espero que sea buena su legibilidad vamos a ver ok incluye un montón de bolsas barrilitos de cerveza piezas piezas de jugadores piezas para otros recursos voy a suponer yo de diferentes colores estas moneditas y vamos a checar este mazo de cartas bastante gordo lo primero que vienen son estas ayudas del jugador con texto muy chiquito y luego este mazo vamos a ver Belper Birmingham Burton and Trent estas son locaciones voy a suponer yo del mapa Colbrookdale Copper Street Derby las ilustraciones están muy muy bonitas está todo oscuro pero más allá de eso están muy bonitas y aquí tenemos recursos recursos carbón metal ok tenemos estas trabajadoras haciendo tela no sé qué estén haciendo estas mujeres estos hombres están llevando esas cajitas gente embarrilando cerveza no sé qué recursos sea este realmente no sé si se alcanza a ver el detalle en cámara están muy bonitas las ilustraciones vamos a ver este es el mapa o no este es un tablero voy a suponer yo de jugador por dos caras uno más clarito aquí está el manual de juego muy interesante lo primero que viene son estas figuras figuras de la revolución industrial y figuras históricas voy a suponer yo de la región y ahora sí cómo se juega esto me gusta bastante el manual aunque no está tan delgado tampoco tiene demasiadas páginas me gusta cómo está diseñado creo que el texto está claro muy bien ahorita le daremos una leída vamos a ver tenemos aquí punch cards con los cuatro colores entonces cada uno de estos recursos pertenece a un jugador y estas figuras que creo son las mismas del manual vamos a ver más monedas por aquí trenecitos y los recursos diferentes para los que también ya vimos hay cartas las cosas del jugador rojo rojo con estos otros personajes dos monedas jugador amarillo y ahí tenemos este otro jugador otra pieza y por fin tenemos una mujer o dos mujeres de hecho que tiene este tablero vamos a ver el mapa ok está bastante grande con todas las localizaciones está muy muy bonito un lado que en el otro lado una versión más verde más colorida me gusta esta madre versión creo que es más legible que la anterior y se agradece que estén estas dos versiones muy bien eso es todo lo que contiene el juego este tablero las piezas de los jugadores su tablero un mazo de cartas bastante gordo con arte muy bonito y todas las otras piezas entonces vamos a darle una leída al manual ver cómo se juega Brass Birmingham aquí está la mesa preparada para un juego de Brass Birmingham este juego tiene lugar en la revolución industrial los jugadores estarán construyendo diferentes industrias puede ser algodón cerámica trabajos de metalurgia fábricas cervecerías y minas de carbón y el juego se jugará en dos fases la fase de canales y la fase de rieles en estas fases se acabarán hasta que se acaben todas las cartas del mazo y todas las cartas de las manos de los jugadores los jugadores tendrán diferentes acciones la primera de ellas es construir para construir pueden revelar una carta de locación por ejemplo Workerster y construyen Workerster o puedo revelar una carta de industria en este caso revelé una fábrica para poner aquí una fábrica la otra acción importante que van a hacer los jugadores va a ser conectar sus industrias que puede ser en la primera era construyendo canales y en la segunda era la era de los rieles colocando rieles eventualmente en los edificios irá colocándose o hierro o carbón en las fábricas así o también se pondrá cerveza en las cerveceras otra de las acciones que pueden hacer los jugadores va a ser darle la vuelta a las fichas que tengan sobre el tablero lo que les dará los codiciados puntos de victoria para hacerlo tiene que estar conectado con uno de los mercados en este caso voltee y gano tres puntos de victoria la otra manera en que se voltearán las fichas es cuando se acaban todos los cubitos que haya en las fichas de hierro o de minas de carbón o cervecerías entonces volteo esto se va a ir consumiendo al momento de ir construyendo rieles y demás y ganaré esos puntos de victoria los jugadores realizarán dos acciones en cuanto todo el mundo haya realizado sus acciones terminará la ronda y quien haya gastado menos dinero irá primer lugar en la siguiente ronda una vez que se acabe la era de canales entonces se seguirá con la siguiente era la de las vías y al final quien tenga más puntos de victoria será el ganador del juego esta es la edición retail de brass existe la versión de lujo que es imposible de conseguir y la verdad me da mucho gusto haberlo conseguido en el idioma original que también era ya bastante difícil o caro de conseguir lo bueno es que ya está en español y lo que lo está haciendo más accesible para nuestro país y los países hispanohablantes el juego es yo diría no tan complicado de reglas pero si tiene mucha estrategia muchas opciones que son las que va a poder estar haciendo el jugador ya quiero jugar brass para ver que tal está muchas gracias por ver este video no olviden suscribirse dejar un comentario y seguirnos en las redes sociales hasta luego ¡Suscríbete!